¿Qué es la encuesta de la pre-campaña? ¿Catorce puntos? No, ellos tenían su precandidato que querían proponerlo y entraron los otros dos precandidatos que estaban en la contienda que ya venían desde meses anteriores y bueno, pues se decidió que fuera uno de estos dos. Entonces, nuestra pre-campaña empezó así, con muchos galoneos al interior, pero no al interior del partido, no al interior de los pristas, sino al interior de las cúpulas más que nada. Sobre todo de la cúpula gubernamental.